Continuamos con el desarrollo de TV Noticias. Un emotivo reconocimiento se realizó en el Teatro Municipal de la Comuna de Ancud a la poeta ancuditana Rosabeti Muñoz, quien obtuvo el premio Altasor recientemente. Bonito, pues yo no sé si llamarlo homenaje. Yo lo encuentro mejor en un encuentro, porque en realidad estas cosas que, más que yo hago lo que más me gusta. Es decir, es un privilegio ya escribir, ya vivir entre la literatura y con la literatura todo el tiempo. Entonces, estos son regalos extras nomás. De lo de homenaje, yo no sé si uno se merece homenaje. Es un premio que yo celebro y me gusta celebrarlo con mis alumnos, me gusta celebrarlo con la gente que se ha alegrado de corazón. Yo sé que la comunidad del curso se alegró mucho y eso lo agradezco también porque es acompañarlo a uno en la alegría, pero me gustaría más, cierto, igual uno pensando que se acercaran a la lectura. Yo creo que hay gente aquí en Ancud que también escribe, hay muchos temas que nos deberían interesar y más que solamente por el tema del premio, sino que acercarse al trabajo intelectual que se hace acá también y al trabajo artístico que hacen los artistas de Ancud. Yo creo que la gente se muere, la poesía se muere solamente cuando la dejan de leer, cuando cierran los libros, cuando no van a las exposiciones y eso es lo que, ahí es donde debería acompañar realmente la comunidad. No sabes, ¿cómo te sentiste ese día cuando te dijeron que eras la ganadora del Altasor? ¿Estabas sola ya? ¿Estaban tus hijos contigo? No, estaba con Matías, estaba con mi hijo Matías, no me dejaron a nadie más porque era un teatro chiquitito, entonces cabía solamente los nominados con una persona y yo fui con mi hijo Matías, pero yo estaba tan tranquila porque no esperaba para nada, yo estaba segura que se lo iba a ganar Zurita, entonces como no tenía ninguna expectativa, estaba tranquila, disfrutando, mirando a toda la gente, conversando y cuando me nombraron fue impresionante, pero menos mal porque si hubiera tenido algún tiempo de reacción, como lo enfocan inmediatamente a uno y todo, uno tiene que guardar la dignidad, si no habría sido muy terrible porque no tuve tiempo de nada en realidad, estuvo bien, así, pero tampoco, no, y mi hijo me había dicho que iba a decir, como se te ocurra si no iba a ganar, yo entonces no preparé nada, de hecho no sabía qué decir allá arriba. ¿Y cómo lo hiciste? No, rápido, nomás, me dije tres frases, que era lo que, bueno, yo siempre le he tenido mucho, mucho cariño, estamos en una edad en que se empieza a morir la gente que no quiere, se murió mi amigo Jorge Torres, se lo dediqué a él y a Nelson Chuen, que había muerto el año pasado, y a mis alumnos que son absolutamente significativos para mí.